El esclavo sanador Estico, uno de los esclavos de Tisio, se destacaba por su conocimiento de las plantas y de sus propiedades curativas. Un día, Cayo, el hijo de Tisio, enfermó gravemente y este consultó varios médicos, pero ninguno de ellos lograba revertir la situación. Tisio, como última opción, requirió los servicios de Estico. El preparado que le dio Estico a Cayo fue providencial y este se curó completamente a los pocos días. Como muestra de gratitud, Tisio manumitió a Estico. Al no disponer de un sitio donde vivir, Tisio le concedió permiso para alojarse en una pequeña casa que tenía en las afueras de la ciudad. Pasados varios años, Estico, que todavía vivía en aquella casa, se entera del fallecimiento de Tisio. En su testamento, éste había establecido una cláusula que señalaba lo siguiente. Que a mis libertos se les dé lo que en vida yo les daba. En la misma época, Lucio, heredero de Tisio, ejercitó contra Estico el interdicto quod precario para conseguir que éste abandonara la propiedad. ¡Suscríbete al canal!